Ahora, Condero, que bajaste del cielo al morir en la cruz para darnos valor y también salvación. Tú, no me agarré, sigue. Tú diste salvación a mi alma en la cual mi maldad, al morir en la cruz lo borraste, Jesús. Hoy, yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios y mi buen salvador que moriste por mí. La segunda parte. Ahora, mi alma alegre te canta tributando de honor por la paz y el perdón que me diste, Jesús. Tú diste protección a mi alma por la cual por la cual mi maldad al morir en la cruz lo borraste, Jesús. hoy, hoy, yo te alabo, Señor, todo mi corazón. ¿Por qué? porque tú eres mi Dios y mi buen salvador que moriste por mí. Que moriste por mí. Que moriste por mí.